La manifestación que este día realizaron diversos colectivos y estudiantes en conmemoración del 2 de octubre se tornó un poco violenta luego de que sujetos encapuchados realizaron pintas en el Congreso del Estado, la Fiscalía General del Estado, paraderos de ruta y demás espacios que encontraban a su paso. Las pintas las realizaron sujetos con el rostro completamente cubierto para no ser identificados, pues el daño a edificios públicos es considerado un delito. En la puerta del Congreso local se pintó el número 43 en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa, aunque también se realizaron pintas por el aumento al pasaje, por el aborto legal y por los estudiantes que fueron asesinados el 2 de octubre de 1968. Incluso en ese momento se realizaba la sesión ordinaria del Congreso, por lo que los diputados tuvieron que cerrar las puertas para resguardarse en el lugar por temor a que los manifestantes ingresaran. En el paradero de Fiscalía de ruta Línea 3, ubicados al Boulevard 5 de Mayo, se pintaron letras grandes con la leyenda aborto legal y varios números 43 en referencia a los estudiantes de Ayotzinapa. En las paredes de la Fiscalía General del Estado también se pintó el nombre de Chanchihuapan y la frase no la alza al pasaje. Cabe mencionar que apenas el pasado sábado el Congreso también fue vandalizado, esta vez por manifestantes que estaban a favor del aborto, y en las instalaciones de este edificio se realizaron diversas pintas que al otro día tuvieron que ser cubiertas. Sin embargo, dos horas después de la manifestación de este 2 de octubre, el personal de mantenimiento ya se encontraba realizando las labores para tapar todas estas pintas que realizaron los manifestantes este día.